Bienvenidos a Foro en Actualidad. La Superintendencia de Sociedades mediante oficio del 10 de junio del 2014 ha dicho que el liquidador es el responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hoy nos acompaña el doctor Camilo Franco. Doctor Franco, ¿quién nombre liquidador? Todo dependerá del tipo de liquidación que se adopte. Si es voluntaria, la designación la realizará la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios, dependiendo del tipo de societario. Pero si la liquidación es judicial, esta designación la realizará el juez liquidador. Pero si sobreviene a un proceso de reorganización, se entenderá como liquidador a quien queda fungido como promotor. ¿Qué función cumple el liquidador? El liquidador cumple las funciones de un representante legal, solo que la realiza en torno a lograr la liquidación de la sociedad. ¿Es responsabilidad del liquidador el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad? Sin duda, una vez ha sido designado como asume el papel de representante legal, tendrá que cumplir con todas las obligaciones tributarias que tenga la sociedad. Si quieren conocer más de este tema, visiten Forum Académico.